Hola, ¿qué tal chicos? Mi nombre es José Vázquez, soy parte del Grupo Literatura y Movimiento y les voy a contar un poco de mi vida literal. Comencé a escribir a partir de los 12-14 años, si mal no recuerdo. Comencé a escribir historias de mi entorno social, mi entorno personal. Uno de los 8 cuadernos que antes tenía, 4 se hicieron cenizas porque los quemé, porque no me gustan las historias que iba relatando porque yo voy marcando etapas. Mi primera etapa fue la niñez y como que esa parte infantil la quise como que desechar, dejar a un lado y ahora a partir de los 14 años ya iba escribiendo un poco y iba teniendo más comprensión lectora, nada más entendiendo algunas palabras que no sabía su significado. Y a los 16, 17, 18 años ya comencé a tener estos cuadernos, de los cuales he tenido la dicha de algunos de estos aquí, ponerlos en libros, de donde yo he estado participando, que es el Festival Ileana Espinel Sedeña, que comenzó con su primera edición, si mal no recuerdo, que es esta de aquí. Y ahí la persona que me ayudó a insertarme en el mundo de la literatura fue gracias a Augusto Rodríguez, que él me dio clases de lenguaje, si mal no recuerdo, creo que era lenguaje semiótica. Y estábamos en un taller, cuando de repente me dijo, nos dijo a todos, escriban un cuento, algo relacionado con su vida cotidiana y comencé a escribir y todo eso. Y cuando de repente me dice, tú tienes un talento que deberías pulirlo un poco. Y ahí comenzó a ayudarme a poder escribir un poco mejor. Me daba recomendaciones de qué leer y de ahí me dijo que habría un proyecto de literatura llamado Literatura en Movimiento, el cual fue el proyecto que me gustó mucho porque era de dar clases a escuelas y colegios de aquí, de alrededor de la universidad. En ese proyecto ya tengo seis maravillosos años, de los cuales el proyecto de vinculación se transformó en un grupo de literatura. El grupo de literatura se llama Literatura en Movimiento, en el cual nosotros hacemos talleres de lectoescritura y también hemos lanzado nuestros propios poemarios, que de mi autoría se llama Los Monstruos en Movimiento, el cual relata la perspectiva social de una persona con discapacidad. Ese es el tema principal que me gusta a mí, que es como darle voz a las personas que no tienen voz. En este libro tengo parte de mi vida. Me gusta más relatarme en tercera persona o en segunda persona, más no en primera persona. Por lo general, a mí me gusta escribir en las madrugadas. Antes escogía cuaderno y me ponía a escribir en el cuaderno, pero ahora con esto de las redes sociales hago algo como aquí. Le denomino como un foto poemario. Tomo una foto de internet o tomo mis propias fotos y hago algo relacionado con lo que he tomado. Yo siempre le digo a las personas que si yo puedo hacerlo, ustedes también pueden hacerlo, porque a mi modo personal una discapacidad no te hace incapaz de nada y tampoco a una persona así tenga o no tenga una discapacidad no deben delimitarse a que sí. Todo lo que tengan soñado lo plasmen y que prácticamente sigan adelante.